Graba tus propios videos con toda la línea de cámaras de video y grabadoras de audio Zoom. Q8, su lente gran angular de 160 grados y su zoom digital garantizan que siempre capturará la imagen completa. Crece tu nivel gamer, crea tu podcast, haz transmisiones en directo. Combine eso con el innovador sistema de cápsulas de micrófono intercambiables de Zoom para tener un mundo de opciones. H8, con 12 pistas de grabación simultánea, cápsulas intercambiables y una aplicación controlada por una interfaz de pantalla táctil, está diseñada para satisfacer todas sus necesidades de grabación de audio. Obtén la mejor calidad en tus proyectos online y streaming con Global Planning.